¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Ja, ja, ja! ¡T-Rex, Roy! Tiranosaurio Rex Es el T-Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Dientes filosos Fuerte mandíbula Todos vamos a esconder De este tirano T-Rex ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! Tiranosaurio Rex ¡Es el T-Rex! ¡Es el T-Rex! ¡Del enojo el Rex! ¡Ellenojo el Rex! ¡Se enrojeció! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Yo soy, yo soy! ¡Yo soy, yo soy! ¡Yo soy el rey! Todos vamos a esconder P-Po-Po-Po-Po-Po en el inodoro ¡Vamos! Haz pipí Deja el agua ir Haz pipí Deja el agua ir Deja el agua ir Deja el agua ir del inodoro ¡Po-o-po! Hacer po-po ¡Po-o-po! Hacer po-po ¡Po-o-po! Hacer po-po Fue en el inodoro ¡Po-o-po! Hacer po-po ¡Po-o-po! Hacer po-po ¡Po-o-po! Hacer po-po Fue en el inodoro ¡Po-po! ¡Aplausos! Suave y limpio, suave y limpio Lindo bebecito, lindo bebecito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás, Peekaboo, aquí estás, Peekaboo Cosquillitas, cosquillitas Mueve, mueve, agarra, mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, aplaude, mueve, mueve, aplaude Mueve, mueve, agarra, mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, aplaude, mueve, mueve, aplaude Lindo bebecito, lindo bebecito A dormir, a dormir Vamos a soñar, vamos a soñar Di adiós, di adiós Mi pequeño, te amo Si estás enfermo, ayudaré a mejorarte ¡Ven al hospital! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Gasecita, cita llena, es estreñimiento Bebe mucha agua y come vegetales Día a día ejercitar y se acabó el examen ¡Oh! Tengo que ir al baño ¡Cuido! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Fiebre y jarismo cosa, te dio una gripe ¡Ay! ¡Qué vacúnate! ¡Aw! ¡Guau! Toma medicina ¡Clutu! Duerme calientito, sí, y se acabó el examen ¡Guau! ¡Ya no tengo gripe! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Veo sangre mora con herirte la rodilla A desinfectar a tu pon crema en tu rodilla A cubrir la herida así y se acabó el examen Me siento mejor Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Si te sientes malo y eres venida al doctor Esto no da miedo, no, dulces te esperan Pacientes que mejoran me hacen muy feliz Gracias doctor, me siento mejor Guau guau cachorro, guau guau cachorro Guau guau cachorro, estoy para ti ¿Acaso tienes fiebre? La pancita duele Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Guau guau gatito, guau guau gatito Guau guau gatito, estoy para ti Se te cae el pelo o tienes mal olor Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, estarás mejor Estarás mejor, soy veterinario Salta mi conejito, salta Salta mi conejito, salta Salta mi conejito, estoy para ti ¿Acaso estás mareador? Tus orejas suelen Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Tortuguita se arrastra Tortuguita se arrastra Tortuguita se arrastra, estoy para ti No quieres comer, dormir es tu placer Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Estarás mejor, soy veterinario Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dedos Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papi dedo, papi dedo, ¿cómo te llamas? El pulgar, el pulgar, me llamo yo Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mami dedo, mami dedo, ¿cómo te llamas? Índice, índice, me llamo yo Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿cómo te llamas? Dedo medio, dedo medio, me llamo yo Hermano dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermana dedo, ¿cómo te llamas? Anular, anular, me llamo yo Bebe dedo, bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿cómo te llamas? El meñique, el meñique, me llamo yo Bebe, bebe Sí, mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Mamá, mamá Sí, bebe Comiendo donas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Bebe, bebe Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Diciendo mentiras No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Papá Papá, papá Sí, bebe Comiendo donas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja, ja Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Hora de ir a clases Tindondán 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 No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Vamos a la escuela Tindondán 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 Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar, el sol está que brilla, ven juega conmigo, tindondam, tindondam. T-Rex, roll. Tiranosaurio Rex, es el T-Rex. Del enojo el Rex, se enrojeció, dientes filosos, fuerte mandíbula, todos vamos a esconder de este tirano T-Rex. Roar, Tiranosaurio Rex, es el T-Rex. Del enojo el Rex, se enrojeció, sus fuertes músculos, gigante cola, todo vamos a esconder de este tirano T-Rex. Roar, Tiranosaurio Rex, es el T-Rex. Del enojo el Rex, se enrojeció, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el rey, todos vamos a esconder de este tirano T-Rex. T-Rex, roll. Hice en la vela, hagan la recta, soy terrorífico, soy gigantesco. Lagarto de espina, espinosaurio, boca de cocodrilo y amudos dientes, el más grande de todos los carnívoros. Lagarto de espina, espinosaurio, es, 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 pi, 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 no, 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 espinosaurio. Hice en la vela, hagan la recta, aquí es muy caliente, me iré a refrescar. Lagarto de espina, espinosaurio, vivo en mi pantano. Donde yo voy a cazar, hijos, peces a comer, y un bocado, pi, 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 no, 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 espinosaurio. Lagarto de espina, espinosaurio, lagarto de espina, espinosaurio. Dir Solutions garras ¡Garras! Terisinosaurio Verisinosaurio Tiene garras muy grandes Jaccoru, jacoru, terisino muy hambriento Wush, wush Levanta sus grandes garras Wush, wush Con las ganas de colectar Ush, Ush, Ush Chacru, Chacru, Tericino Ush, Ush, Ush Chacru, Chacru, Tericino Muy hambriento Levanta sus grandes garras Garras para luchar Ush, Ush, Ush Chacru, Chacru, Tericino Ush, Ush, Ush Tericinosaurio Chacru, Huk, Chacru Tericinosaurio Chacru, Huk, Chacru ¡Ericino sabio! ¡Wush, wush, wush! ¡Chacuru, chacuru de ericino! Mientras va a escapar ¡Wush! Levanta sus grandes garras ¡Wush, wush! Trata de escapar ¡Wush, wush, wush! ¡Chacuru, chacuru de ericino! ¡Wush, wush, wush! ¡Chacuru, chacuru de ericino! ¡Wush, wush, wush! ¡Hey! ¡Hey! Cuernos míos, cuernos hay ¡Hey! Cuernos en cabeza hay ¡Hey! Cuernos míos, cuernos hay ¡Hey! Cuernos en mi espalda hay ¡Hey! Dos cortos brazos Carnotauro Dos fuertes piernas Carnotauro ¡Uga, uga, chica! ¡Hola, hola! Carnotauro ¡Uga, uga, chica! ¡Hola, hola! Carnotauro ¡Uga, chica! ¡Hola, hola! Carnotauro ¡Uga, chica! ¡Hola, hola! Carnotauro Cuernos míos, cuernos hay ¡Hey! Cuernos en cabeza hay ¡Hey! Cuernos míos, cuernos hay ¡Hey! Cuernos en mi espalda ¡Hey! ¡Sí! Dos cortos brazos Carnotauro Dos fuertes piernas Carnotauro ¡Uga, uga, uga, chica! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Carnotauro ¡Uga, uga, chica! ¡Hola, hola! Carnotauro ¡Yeah! ¡Ay, hay un ladrón! ¡Oh, no! ¡Hay una emergencia! ¡Vamos, encamigo! Rolly, rolly, rolly Rolly, polly, polly, polly Rolly, polly, polly, polly ¡Sí! Uy, 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 audaz Autopolicía Si necesitas ayuda Brum, brum, brum Te captura a los malos ¡Vamos ya! Soy un, soy un genial Autopolicía ¡Estás bajo arresto! Rolly, rolly, rolly Rolly, polly, polly, polly Rolly, polly, polly, polly ¡Sí! Rolly, rolly, rolly Rolly, polly, polly ¡Rolly, polly, polly, polly! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Otra emergencia! ¡Vamos, encamigo! Rolly, rolly, polly Gracias por autos policías Si necesitas ayuda Brum, brum, brum Rescata y ayuda Gente, ¡vamos ya! Soy un cuidadoso Autopolicía ¡Gracias, Autopolicía! Rolly, rolly, polly Rolly, polly, polly, polly Rolly, polly, polly ¡Sí! Rolly, rolly, rolly Rolly, polly, polly Rolly, polly, polly Rolly, polly, polly Rolly, polly, polly ¡Sí! ¡Juego! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Si hay fuego, allá vamos Ni no, ni no Siempre apresurados vamos Ni no, ni no Hasta un lado, por favor, ni no, ni no Camión de bomberos muy audaz ¡Ya llegamos! ¡Usa la escalera! ¡Alto más alto! ¡Muy bien! Súper, duper, súper, duper, fuerte manguera Súper, duper, súper, duper, caliente fuego Súper, duper, súper, duper, agua a rociar El fuego se apagó ¡Hurra! ¡Ayuda! ¡Mi amigo está en peligro! Si hay fuego, allá vamos, ni no, ni no Siempre apresurados, vamos, ni no, ni no Hasta un lado, por favor, ni no, ni no Camión de bomberos muy audaz ¡Ya llegamos! ¡Larga manguera! ¡Aquí vamos! Súper, duper, súper, duper, fuerte manguera Súper, duper, súper, duper, caliente fuego Súper, duper, súper, duper, agua a rociar El fuego se apagó ¡Hurra! Súper, duper, súper, duper, fuerte manguera Súper, duper, súper, duper, caliente fuego Súper, duper, súper, duper, agua a rociar El fuego se apagó ¡Hurra! ¡Mi estómago! La ambulancia va en camino ¡Blanca ambulancia! ¡Ay! ¡Blanca ambulancia! ¡Ay! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Ay! Hasta un lado, sí ¡Ay! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Oh, me duelen las piernas! La ambulancia va en camino ¡Blanca ambulancia! ¡Ay! ¡Blanca ambulancia! ¡Ay! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Ay! Hasta un lado, sí ¡Ay! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Oh, no! ¡Hay un gran accidente! ¡Genial ambulancia! ¡Ay! ¡Genial ambulancia! ¡Ay! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Ay! ¡Hazte a un lado, sí! ¡Ay! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda, por favor! ¡Súper equipo de rescate! ¡A la carga! ¡Atrapamos criminales, brum, 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 cancha autopolicía Estarás a salvo aquí, bip, bip, valiente autopolicía ¡Alto! Sube la escalera, alto, alto, alto El fuego apagaremos Con fuerte manguera aquí Bum, 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 bum ¡Y el camión de bomberos! ¡Arriba! Si enfermo, tú estás Corre rápido Cuidado médico aquí Vamos hacia el hospital ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Cuidados ambulancias! ¡Todo estará bien! ¡Equipo de rescate! ¡Equipo de rescate! ¡Buen trío! ¡Dónde es y cuándo será! ¡Ven, vamos! ¡Valiente autopolicía! ¡Fiel camión de bomberos! ¡Cuidados ambulancias! ¡Fiel mamas! ¡Super equipo de rescate! ¡Super equipo de rescate! ¡Super equipo de rescate! ¡Super equipo de rescate! ¡Equipo de rescate! ¡Yeah! Soy policía, trapo a ladrón Soy policía, trapo a ladrón Sigo y con esposas los atraparé Soy policía y atrapo a ladrón ¡Ah! ¡Cometí un error! Soy policía, el tráfico controlo Soy policía, el tráfico controlo Pasa por aquí o pasa por allá Soy policía y el tráfico controlo Sigo y con las reglas del tráfico Somos policías, te vamos a cuidar Somos policías, te vamos a cuidar Si en peligro estás, te iremos a rescatar Somos policías y te vamos a cuidar ¡Ah! ¡Estuvo muy cerca! ¡Gracias! Ven y atrapa a ladrón Zip, zip, zip Controlar el tráfico Zip, zip, zip Ven nosotros a cuidar Zip, zip, zip Del pueblo los policías Zip, zip, zip Somos policías, llama y vendremos Somos policías, llama y vendremos Cuando sea, donde sea, ahí estaremos, zip Somos policías, llama y vendremos a ti Hola, departamento de bomberos Ayuda, mi casa está en llamas Bomberos al rescate En camino ya va el niño bombero En camino En camino ya va el niño bombero En camino En camino, wiu, wiu En camino, wiu, wiu En camino ya va el niño bombero En camino Ya apaga el fuego el niño bombero Apaga el fuego Ya apaga el fuego el niño bombero Apaga el fuego Apaga el fuego, wush, wush Apaga el fuego, wush, wush Ya apaga el fuego el niño bombero Apaga el fuego Salva muchas vidas el niño bombero Salva nos Salva muchas vidas el niño bombero, sálvanos Al rescate vamos, vamos, al rescate vamos, vamos Salva muchas vidas el niño bombero, sálvanos Gracias por salvarme la vida niño bombero ¡Eres un héroe! Me alegra que estés bien En camino ya va el niño bombero En camino En camino ya va el niño bombero En camino En camino, wiu wiu En camino, wiu wiu En camino ya va el niño bombero En camino, en camino, en camino, en camino, en camino, en camino, ya va el niño bombero ¡En camino! ¡Au, tengo caries! Dentista, dentista, ve mis dientes ya ¡Dientes ya! ¡Dientes ya! Dentista, dentista, ve mis dientes ya ¡Fuera malas caries! ¡Está en dientes de arriba! ¡Está en dientes de abajo! ¡Fuera malas caries! Brillan, 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 limpios ya Limpios ya, limpios ya Brillan, 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 limpios ya De oreja a oreja sonreír ¡Me duelen mucho mis dientes! ¡Dentista, dentista, ve mis dientes ya! ¡Dientes ya! ¡Dientes ya! ¡Dientes ya! ¡Dientes ya! ¡Dientes ya! ¡Dientes ya! ¡Dentista, dentista, ve mis dientes ya! ¡Fuera malas caries! ¡Están en dientes de arriba! ¡Están en dientes de abajo! ¡Fuera, malas calles! Brillan, 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 limpios ya Limpios ya, limpios ya Brillan, 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 limpios ya De oreja a oreja sonreír De oreja a oreja sonreír ¡Adiós, calles! ¡Ah! ¡Alguien ayuda! ¿Tu perro se porta mal? ¡Déjamelo a mí! Guau, guau, ¿quién ladra aquí? ¡Déjamelo a mí! Shush, 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 silencio en la casa Snap, snap, ¿quién muerde aquí? ¡Déjamelo a mí! No, 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 ya no más morder ¿Quién, quién hace pipí? ¡Déjamelo a mí! Ven, 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 el baño es por aquí Lindos días de entrenar, los perros felices están Yo soy, yo soy, yo soy entrenador de animales ¡Oh, no! ¡Mi casa es un desorden! No te preocupes, déjamelo a mí Guau, guau, ¿quién ladra aquí? ¡Déjamelo a mí! Shush, 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 silencio aguarda aquí Snap, snap, ¿quién muerde aquí? ¡Déjamelo a mí! No, 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 ya no más morder ¿Quién, quién hace pipí? ¡Déjamelo a mí! Ven, 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 el baño es por aquí Lindos días de entrenar, los perros felices están Yo soy, yo soy entrenador de animales ¡Entrenador de animales! ¡Hola! He sido Groomy para mi perrito A cortar el pelo, snip, snip, en cabeza A cortar el pelo, snip, snip, en patitas A cortar el pelo, snip, en tu tracerito Snip, 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 ¡guau! Pepepe perrito, pepepe perrito Pepepe perrito, pepepe perrito ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Quiero un estilo divertido para mi perrito! A cortar el pelo, snip, snip, en cabeza A cortar el pelo, snip, snip, en patitas A cortar el pelo, snip, en tu tracerito ¡Guau! Pepepe perrito, pepepe perrito Pepepe perrito, pepepe perrito Pepepe perrito Pepepe perrito, pepepe perrito ¡Ja, ja! ¡Quedó perfecto! Pepe perrito, pepe perrito Pepe perrito, pepe perrito Rodillas y pies Cabeza Hombre, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza Hombre, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos y orejas Y boca y nariz Cabeza Hombre, rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Sí! ¡Suscríbete! Si eres feliz y lo sabes, zapatea, zapatea Si eres feliz y lo sabes, y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes, zapatea, zapatea Si eres feliz y lo sabes, encoge hombros, encoge Si eres feliz y lo sabes, encoge hombros, encoge Si eres feliz y lo sabes, y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes, encoge hombros, encoge Si eres feliz y lo sabes mueve caderas ¡Mueve, mueve! Si eres feliz y lo sabes mueve caderas ¡Mueve, mueve! Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes mueve caderas ¡Mueve, mueve! Uno, dos, tres, cuatro Si eres feliz y lo sabes salta alto ¡Salta, salta! Si eres feliz y lo sabes salta alto ¡Salta, salta! Si eres feliz y lo sabes, si tu cara lo demuestra, si eres feliz y lo sabes, salta alto. ¡Salta, salta! ¡Muy bien! El viejo McDonald tenía una granja, y a y a o. Y en esa granja había una vaca, y a y a o. Mumu aquí, mumu allá, mumu aquí, mumu allá, a todos lados mumu. El viejo McDonald tenía una granja, y a y a o. El viejo McDonald tenía una granja, y a y a o. Y en esa granja había un cerdo, y a y a o. Uy, oing, oing aquí, uy, oing allá, oing aquí, oing allá, a todos lados oing oing. El viejo McDonald tenía una granja, y a y a o. El viejo McDonald tenía una granja, y a y a o. Y en esa granja había un pato, y a y a o. Cuaca, cuaca aquí, cuaca, cuaca allá, cuaca aquí, cuaca allá, a todos lados oing. Cuando el viejo McDonald tenía una granja, y a y a o. Y el viejo McDonald tenía una granja, y a y a o. Y en esa granja había un caballo, y a y a o. Y like aquí, y like allá, y like aquí, y 얘기 allá, todos lados oing. El viejo McDonald tenía una granja, y a y a o. Y en esa granja había un granja, y a y a o. No más monito saltando en la cama Cuatro Otro monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Tres Monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Uno monito saltando en la cama Este se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamo al doctor y te digo así Lo más bonito saltando en la cama Hola, hola, Adesit Hola, hola, Adesit Hola, hola, Adesit ¡Mucho gusto! Hola, hola, hola Adesit Hola, hola, hola Adesit Al ver a tu amigo, hola Al ver a tu hermana, hola Al ver a tu mami, hola Al ver a tu perrito, hola Hola, hola, Adesit Hola, hola, Adesit Hola, hola, Adesit ¡Mucho gusto! Hola, 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 ti Hola, hola, hola Hola, 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 ti Hola, 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 ti Al ver a tu amigo, hola Al ver a tu hermano, hola Al ver a tu papito, hola Al ver a tu papito, hola Al ver a un gatito, hola Hola Hola, 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 ti Hola, 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 ti Hola, 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 ti ¡Hola, hola, hola a ti! ¡Po-po! ¡Po-po hacer po-po! ¡Po-po hacer po-po! ¡Po-po hacer po-po! ¡Po-po en el inodoro! ¡Po-po y deja el agua ir! ¡Po-po y deja el agua ir! ¡Po-po y deja el agua ir! ¡Deja el agua ir el inodoro! ¡Pi-pi hacer pipí! ¡Pi-pi hacer pipí! ¡Pi-pi hacer pipí! En el inodoro Haz pipí, deja el agua ir Haz pipí, deja el agua ir Haz pipí, deja el agua ir Deja el agua ir del inodoro Popo hacer popo Popo hacer popo Popo hacer popo En el inodoro Popo, popo, hacer popo Popo, popo, hacer popo Popo, popo, hacer popo En el inodoro Popo Lávate las manos, lávate las manos Lávate las manos, swish, swish, swish Gérmenes, sa, gérmenes, sa Sácalos de aquí ¡Oh! Los gérmenes son muy fuertes Necesito burbujas de jabón A sacar burbujas, a sacar burbujas A sacar burbujas sin parar Con jabón, sa, con jabón, sa Lava sin parar ¡Oh no! ¡Escapemos! ¡Ahora enfocan con agua! Manos limpias, manos limpias Manos limpias, aplaudir Dedos también, dadá Dedos también, dadá Tus manos limpias, ven ¡Yeah! Dedos también, dadá Dedos también, dadá Tus manos limpias, ven ¡Yeah! ¡Wow! ¡Esto se ve divertido! Me encanta bañarme Burbujas, fuga, plop, plop Brazos, lava, lavar Burbujas, fuga, plop, plop Me encanta bañarme Burbujas, fuga, plop, plop Brazos, piernas, lava, lavar Burbujas, fuga, plop, plop Me encanta bañarme Burbujas, fuga, plop, plop Brazos, piernas, cola, lava, lavar Burbujas, fuga, plop, plop Me encanta bañarme, culpuje, espuma, plop, plop Brazos, piernas, con la cabeza, lava, lava Culpuje, espuma, plop, plop Yo me quiero bañar El baño es divertido, culpuje, espuma, plop, plop Brazos, lava, lavar Culpuje, espuma, plop, plop El baño es divertido, culpuje, espuma, plop, plop Brazos, piernas, lava, lava Culpuje, espuma, plop, plop El baño es divertido, culpuje, espuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, lava, lava Culpuje, espuma, plop, plop El baño es divertido, culpuje, espuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, lava, lava Burbujes, puma, plop, plop Burbujes, puma, plop Cepilla arriba, abajo, chiqui, chiqui Cepilla un lado, otro, chiqui, chiqui Cepilla los al despertar y antes de irte a acostar Cepilla los arriba, abajo, chiqui Delante, atrás, cepilla chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Ve por todos lados, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Si terminas de comer y la merienda también Cepilla los arriba, abajo, chiqui Chiqui, chiqui, lava limpios Chiqui, chiqui, lava los pies Chiqui, chiqui, lava limpios Chiqui, chiqui, ya lava Cepilla arriba, abajo, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Cepilla un lado, otro, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Cepilla los al despertar y antes de irte a acostar Cepilla los arriba, abajo, sí Delante, atrás, cepilla chiqui Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Ve por todos lados, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Si terminas de comer y la merienda también Cepilla los arriba, abajo, sí Chiqui, chiqui, lava limpios Chiqui, chiqui, lava los pies Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui, lava limpios Chiqui, chiqui, ya lava limpios